La primera vez que vi al escorpión fue en un video de los haters, me parece que fue un video en donde yo agradecía y yo quería que pues el escorpión llegara y que me molestara y que me dijera pues las cosas que luego me dicen pues los haters ¿no? Que en ese tiempo pues eran así de ay que cara de Spencer y chango y ahí fue donde salió por primera vez el escorpión a la luz en ese video en donde yo agradecía y pues el me molestaba Bueno este video es para agradecerle a todos los... Con energía para que te vean Este video es para agradecerle a todos los suscriptores Pues primero el escorpión hablaba normal, era así como de ya hijo de tu puta madre ya dilo Y de pronto no sé que se trago No sé que le pasó pobre escorpión pero pues yo creo que fue como evolucionando el escorpión hasta lo que es hoy en día Aparte como hablaba muy poquito en mis videos y de pronto empezó a cambiar a raíz de los videos en donde eran como los de Ray William Johnson Que eran una burla a videos virales donde salía el escorpión y luego platicaba algo sobre eso y así Entonces ahí fue cuando fue agarrando por sí solo una personalidad ¿no? Porque no es que no tuviera cuando salía solamente conmigo sino que se limitaba a molestarme Pero pues si ya no estoy ¿qué hace? Y ahí fue cuando el escorpión fue agarrando solito su modo de interactuar, su modo en el que se vestía ¿no? Antes pues nada más se arremangaba, a veces nada más se arremanga cuando traía sus propias playeras del escorpión Pero pues ya lució el look estrafalario como de Miami Vice, ahí medio extraño Pero sí fue poco a poco como fue cambiando Buenas tardes señorita, usted hay que elegir aquí No pues nada más, vi una puerta y me metí Órale, qué chingón, más vale llegar a tiempo que ser invitada Va a sonar muy raro o no sé Pero las groserías unifican a mucha gente ¿De qué manera? Las groserías son no universales pero sí es un lenguaje que todos conocemos Yo le puedo decir pinche pendejo a alguien Y no sabes mi clase social, mi posición económica Y las usan los más fresas Cuando el escorpión habla de esa manera Hace sintonía con una parte de la vida de otras personas Seguramente tú, el camarógrafo y los que están afuera En algún momento te pone a decir groserías Y no hay diferencia entre el lenguaje que tienes tú contra otro Que pues dicen las mismas Ah pinche pendejo es una mamada wey No, chinga tú Así pasa Igual no las dices todas seguidas como el escorpión Pero creo que eso es lo que hace click al final de cuentas Que también los famosos pues son groseros Pero obviamente no lo pueden decir todo el tiempo Entonces cuando llega el escorpión Y ah que pedo pinche pendejo Ellos hacen como que entran en el mood del escorpión Pero a lo mejor no es el mood del escorpión Ni es el mood real de ellos mismos En lugar de que Luis Gerardo Méndez diga No, si es una gran película Es el pináculo de la comunicación Llega el escorpión y Ay pinche gato No, chinga tú Es algo que Al final empatan Formas de hablar y formas de ser Que chingón wey Oye es que no sé si quitarme el cinturón Para que se lea el título de mi película Pero no te puedes romper tu madre Pero no te puedes romper tu madre Verga wey No, mejor se me lo va a poner Lo que más me gusta del personaje Es que a la gente le gusta Que lo insulten O sea es muy chistoso Como la gente espera que el escorpión Les diga de groserías Los insulte Los trate mal Eso les da risa ¿No? Obviamente Hay gente que no Pero son los menos No pendejo Estoy este Nada más grabándolo en mi memoria Como un recuerdo Me voy a bajar a tomar una puta Bájate pero a chingar a tu madre A mí lo que más me gusta del personaje Es que pues yo he vivido muy de cerca Todo este proceso Y los he visto en show Y lo he visto en todo Y es como alguien se puede acercar Y decir Dime que chingue a mi madre Así ¿Qué? O sea en la vida En la vida Se podría imaginar la gente Igual y hasta ni me creen Pero si hay gente que se acerca Dime una grosería Oye ¿Le puedes mandar un saludo? Dile que se vaya a chingar a su puta madre La madre ¿Qué pedo? No Me da risa ¿No? Al final de cuentas Aporta entretenimiento Diversión Comedia Y es como muchas veces He escuchado Es una liberación para la gente Poder decir groserías El poder decir lo que sea El poder insultar Libera O sea libera El escorpión dorado Es un personaje Vestido de luchador Enmascarado Nunca se le ve la cara Es burlón Es grosero Es cómico Pero es de esos personajes Que a lo mejor la gente Lo tendría como Ah bueno es grosero Es vulgar Ah bueno pues solamente le gusta A la gente que es ignorante O sea le gusta a todos Y hace videos con todos Con los más famosos Con directores Con gente Gente que habla inglés Entonces creo que es un personaje Bastante variado En cuanto a gustos Pues yo creo que Alex es Un híbrido de muchas cosas Creo que Pues él al final estudió Periodismo ¿No? Pero creo que Pues sí es un Es un comunicador Un periodista En su etapa O en su faceta De la lata ¿No? Pero al final de cuentas Hace tantas cosas Que no hace nada más Un periodista Y que es un híbrido De muchas cosas ¿No? Es un tipo que Supo grabar Que tenía Principios de edición Que es un tipo Que sabía entrevistar Que hacía periodismo Político ¿No? Que hacía también Espectáculos Todo eso Suma Para que Alex Sepa hacer Lo que sabe hacer El día de hoy ¿No? O sea es un tipo Que entrevista Pero que Como sabe hacer Al escorpión Sin ser el escorpión Pues cotorrea A los actores ¿No? No le dicen Ah ¿Qué pasó? No pero así Oye y no sé Qué tal cosa Ja 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 Se ríen ¿No? No trae la máscara No hace la voz No es vulgar Pero el chiste Lo hubiera hecho Igual con el escorpión Entonces termina Siendo un híbrido Muy bueno Para su Para su trabajo De la lata Y de la escorpión Ya le vi La punta Ya le vi La punta Uy no Y apenas Es la puntita Imagínate Realmente Creo que La mayoría De las cosas Son accidentes O sea la mayoría De cosas Que funcionan Son accidentes Combinados con trabajo ¿No? Porque a lo mejor Hay muchas cosas Que te funcionan Y no las vuelves a hacer Por flojera Por desidia Por tonto Y esto fue algo Que a mí me dio Mucha risa Y la gente También le dio risa Porque era El wherever Que tiene Pues más o menos De seguidores Porque en ese entonces Yo tenía 300 suscriptores Para ese tiempo Era mucho Todos pensaban Que como Como este güey Se va a humillar Como este güey O sea el wherever Va a estar de tapete ¿No? Entonces Pensé que sería Una buena idea Tener un güey Que me chingara Y me chingó mucho Y la gente Le dio risa O sea no fue como Uy sabes que Necesitamos a alguien No 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 Se me ocurrió Estar agradeciendo Sinceramente Y siempre Los videos que más Dan risa Es los que En los que yo intento Estar serio ¿No? Así de no Pues a ver Ahora si Ya este video No es de risa Ya todos saben Que es de risa ¿No? Y este video Lo hago para Y el escorpión dorado ¿No? Y me chinga Y me dice Y tal 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 Como te repito No fue una necesidad Pero salió Un buen accidente Que la gente Quiso que replicaran Güey tranquilo Güey tranquilo Tranquilo escorpión Ya escorpión Ya 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 escorpión Ya Si escala Ya Somos amigos Escorpión La verdad es que Haces un buen trabajo La gente Se divierte mucho contigo Sigue haciendo ese trabajo Pero lejos de mi Eso si te lo pido Por favor Por eso Los que no saben Por eso me Me raparon Por la novatada Que hay Gente cuando se compra La máscara O se la ha pedido Prestada A ver A ver A ver Es como el pretexto Nada más Para poder decir Grocerías Maldiciones Y estar molestando A los demás ¿No? Creo que cuando mi hermano Está de Alex Está En un mood En donde la gente Que sabe Que es el escorpión Es como de ¿Qué onda? Es el escorpión Ah Sí Así Pero como A penadones Normales Y se la ponen Y es Ah Qué pena Pinche pendeja A huevo ¿Qué hay de otro? ¿Me estás regalando esto? Agua Gracias Toda la gente Quiere tener gente Que conecte Creo que hoy en día Todos Incluyéndome Estamos bajo Un Un escáner De la gente Que te dice Si es real o no Hay mucha gente Que me percibe real Hay mucha gente Que dice Es un falso Y creo que el escorpión En porcentaje Tiene un gran grado De sinceridad Aparte Creo que Todos los anecdotarios Hacen un buen match De Que ves el video Y dices Ok Esto estuvo raro Y ves el anecdotario Y dices Ah ok Entonces Hace más match Y eso Muchas marcas Pues Y agencias No se dan cuenta Pero hacen estudios De mercado Y Y se dan cuenta Que la gente Les gusta el escorpión Hace match O a lo mejor No se dan cuenta Pero dicen Ah este tiene views Y lo meten Y lo ponen en un lugar Y la gente Y reaccionan Poca madre Entonces la agencia O la marca dice Ok No o sea Lo hice bien No a lo mejor No tenía tantos datos Pero funcionó Y así es como Muchas veces El escorpión Ha tenido muchas marcas Porque también Las marcas o agencias Tienen en la mente Que nada más Puede decir groserías Pero no se han dado cuenta Que va a televisión abierta Y no dice groserías Porque no se puede Y sigue siendo el escorpión Y nadie se da cuenta No dijo ninguna grosería Y sigue siendo el escorpión Pero bueno Creo que La sinceridad que tiene Y el manejo Que tiene Para poder comunicarse Es Es lo que lo ha hecho Que la gente lo quiera Dime ya desde que te corrió Pati Chapo ¿Cómo está? Nos corrió Dijo el otro ¿Qué no? No A mí me sigue hablando A ti ¿Por qué? Momento favorito Pues a mí me gusta mucho El de El mi rey Contra el escorpión Porque del escorpión Pues sí Ha tenido siempre Un buen arrastre Un buen Punch Igual va a sonar Una tontería Porque no es Específicamente Del escorpión Pero el escorpión Hace un video Con Luis Gerardo Méndez Cuando no era Luis Gerardo Méndez Entonces A mí lo que me Me da mucho Gusto Y me da risa Es ver a Luis Gerardo Méndez Cuando Pues era el mi rey Cómo se ríe Cómo le gana la risa A Luis Gerardo Cómo el escorpión Lo saca como de personaje Muchas veces Y termina siendo Luis Gerardo Entonces Me da risa Y creo que es de mis De mis videos Y momentos favoritos ¿Qué hiciste tu base? No mames güey ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones tubos En la noche güey? No mames ¿Dónde sacas eso güey? ¿Sabes qué? Lo único que me cae bien De este culero Es que tiene peluche En el estuche Pues el escorpión dorado Yo siempre Pensé Que al menos En el Whatever Tomorrow Show No podía salir tanto Porque al final de cuentas Son niños Los que nos seguían En ese momento O adolescentes Y creo que Cuando hemos hecho show Y bueno Ustedes lo han visto Cuando hemos hecho show Del escorpión Hay muchas veces Un choque Entre públicos ¿No? De Luisito Rey Y el escorpión O Whatever Tomorrow Y el escorpión Es como de Ay El niño de Las parodias ¿No? De ay Y me gustan mucho Las parodias Que haces Y ese gringo Ja 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 Y de pronto Se sienta Y No man Pues si está muy cañón Entonces El escorpión dorado Pues si era importante En ese momento Pero teníamos que Tener momentos de él Y que en un momento Si fuera muy grosero Y muy todo Pero es como todo ¿No? Si yo te cuento chistes Y uno está vulgarcísimo Pero los demás está bien No pasa nada ¿No? Pero si de pronto Empiezo a contar Puro vulgar Puta Hasta te vas a ir A tu casa De ay no Que raro estuvo eso ¿No? Que incómodo Y aparte vas con tus papás ¿No? Es como ver una escena De sexo En una película Viéndola en familia ¿No? Entonces Procuramos Cuidar mucho eso Y que el escorpión Fuera de lo más importante Del show Sin que participara tanto Todos esos lugares Están en Vale mal ¿Qué güey? ¿No puedo practicar Mientras grabas? No pues estoy grabando A ver No me interrumpas Pendejo No me interrumpas 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 No me interrumpas